En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que el Señor Jesús, Hijo del Altísimo e Hijo de María, esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Lucas Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos Ellos lo observaban atentamente Al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar Porque puede suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú Y cuando llegue, el que los invitó a los dos tenga que decirte Déjale el sitio Y así, lleno de vergüenza, tengas que ir a ponerte en el último lugar Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio De manera que cuando llegue el que te invitó, te diga Amigo, acércate más Y así quedarás bien delante de todos los invitados Porque todo el que se eleva será humillado Y todo el que se humilla será elevado La metáfora a la que recurre Jesús en esta parábola Es una bofetada a la sociedad de la apariencia y del arribismo Donde tanto importa la figuración Siempre queremos destacar Siempre queremos ocupar los primeros puestos Siempre buscamos el reconocimiento, la fama De alguna forma hemos de destacar de los demás La propuesta de Jesús es diametralmente opuesta Cuando tú vayas a un lugar, ubícate entre los últimos No busques los primeros puestos Serán otros los que si hay mérito de tu parte Y los que si les parece importante Te dirán, amigo, acércate más Ven más adelante Todo el que se eleva será finalmente humillado Y por eso Jesús declara enaventurados Los que tienen alma de pobres Porque estarán muy cerca de Él en el reino de los cielos En este día sábado En que celebramos por excelencia a María Hoy de la mano de San Carlos Borromeo Queremos también reiterar ese camino de humildad Esa propuesta del reino Que han abrazado a los santos Y que a nosotros nos desafía A desmarcarnos, digo, de esta sociedad Tan de la apariencia y de la farándula Para seguir los pasos de Jesús Que son los pasos de los santos Y hoy especialmente Tras los pasos de la Virgen María Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas me separe de ti Que por la intercesión de San Carlos Borromeo Les bendiga Dios Todopoderoso Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Que por la intercesión de San Carlos Borromeo